hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy estoy feliz porque ando acá en acapulco en un lugar impresionante que se llama costa azul debo decirles que esto es muy muy cerca del centro de convenciones de acapulco y la verdad es que el clima está delicioso acapulco está increíble y ustedes como pueden ver pues tengo una vista atrás impresionante bueno pues el caso es de que el día de hoy estoy aquí porque que creen que justamente aquí a la vueltecita de donde yo estoy se encuentra la casa de verónica castro y ustedes dirán bueno y eso que tiene de interesante o de impresionante bueno tiene de interesante lo siguiente que hace días yo les había platicado que el día que vino susana jiménez acapulco a grabar en la entrevista con verónica castro pues que habían estado en una casa en una mansión preciosa de las brisas pero que no era de verónica castro aunque ella hizo creer a susana jiménez y a toda la producción que era una casa de ella pues resulta que no lo era el caso es de que yo estoy aquí porque justamente como se los comenté pues yo quiero presentarles la verdadera casa de verónica castro que obviamente no le piden nada a la otra pero es digamos que es una casa más discreta más sencilla aunque seguramente igual de bonita no lo dudo es una casa enorme muy grande yo lo único que he podido ver alguna vez que hice un paparazzi de verónica con yolanda andrade fue la piscina y es una piscina bastante bastante grande pero bueno yo se las voy a presentar para que realmente conozcan pues la casa donde vive verónica castro desde hace muchos años porque resulta que en realidad su residencia no es la ciudad de méxico es aquí en acapulco ella decidió vivir aquí y bueno pues ya la entiendo por qué porque es un lugar tranquilo bonito pues caluroso rico y además ahorita debo decirles que está muy tranquilo ya no está eso de rollo de la delincuencia en esas cosas que andaban como muy feas aquí en el puerto de hecho les comento que en estos días que estoy aquí pues se encuentra rafael a la nieta de verónica castro con ella y pues a ella le ha dado por andar paseando pasándose la rico como cualquier turista que viene a acapulco y la encontramos o más bien la pudimos ver en el restaurante de beto gollo godoy allá por barra vieja justamente el restaurante que del que también ya hablamos y que presentamos algunas imágenes al que ocurre acuden todo al que acuden muchísimos famosos bueno pues verónica castro estuvo por allá comiendo un pescado a la talla muy muy rico y después también me cuentan que estuvo por ahí por el hotel el cano por esa área nada más ni nada menos que se subió al paracaídas para que la nieta la viera para que la nieta la disfrutara se riera este viera a la abuela volar anduvo por ahí verónica castro y se la pasó increíble así que se le está pasando muy muy bien y rafaela seguramente con la abuela increíblemente bien el caso es de que bueno pues ya les dije les voy a presentar la casa de verónica castro en exclusiva antes de que la vean en otro lado y no es la que se presentó en el programa de susana jiménez esta es la verdadera casa de verónica vamos a hacer el recorrido discretamente porque ya nos cacharon que andamos por aquí pero bueno no importa yo les voy a mostrar esa casa espero les guste mi nombre es jorge carvajal y los espero aquí en otra en otro programa de jorjito carvajal ya lo saben muchas gracias nos vemos bonito día gracias 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 por ver el video.